Alves, el corrido del parrandero al estilo Grupo Agrado, márquenle como genaro Estoy bien amanecido, reviense la borrachera Ya la banda se nos fue, pero el norteño se queda Hay que seguir la parranda hasta que la bolsa pueda Dice en el parrandero, también en el dorado Pero a mí no me importa, me paseo por todos lados Con mujeres muy hermosas, mi gusto me la ha paseado Ya me gustó este negocio, porque deja mucha lana El biullo y americano, no da toda la semana En mi bolsa nunca faltan estos cueritos de rana Con la raza de la sierra, siempre me gusta tomar Porque es el tren como yo, nos gusta disfrutar Así dice, compa Junior, cuando en la pista de estar Regálame la banda, vuelvenlo allá en Culiacán También con culto norteño, cuando la banda se va También por otros estados, me gusta oírla sonar Ya me voy para mi tierra, siempre la estoy visitando Después vuelvo a California, para seguir trabajando Y reponer estos días, que se la pasó pisando Y reponer estos días, que se la pasó pisando Al estilo Grupo Grau Y reponer estos días, que se la pasó pisando